Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Esta vez veremos Inés del revés, de Anita Geram. Cuando Inés se levantó aquella mañana, se sentía del revés. Se puso la gorra con la visera para atrás, el zapato izquierdo en el pie derecho y el zapato derecho en el pie izquierdo. Su mamá la llamó. ¿Ya está despierta Inés? No, contestó Inés del revés. Para desayunar había tostadas con mermelada. ¿Qué quieres tomar Inés? Preguntó su mamá. Espagueti con tomate, por favor, contestó Inés del revés. Después se fueron de compras y llovía. Ven, bajo el paraguas, dijo su mamá. Pero Inés del revés no la escuchó. Saltó y bailó hasta que se empapó. Durante todo el día Inés del revés lo hizo todo al revés. Montó en bicicleta de espaldas, caminó sobre las manos, leyó un libro al revés e hizo volar la cometa por el suelo. Su mamá movía la cabeza. Inés, Inés, todo al revés. Y de repente se le ocurrió una idea. Esa noche, a la hora de dormir, acostó a Inés con la cabeza en los pies de la cama. Al revés. Luego descorrió las cortinas, encendió la luz, besó a Inés en los pies y dijo, buenos días. Inés se reía sin parar. Mami del revés. ¿Me quieres Inés del revés? Le preguntó su mamá dándole un gran abrazo. No, contestó Inés del revés. Y le dio a su mamá un beso enorme. Bueno amiguitos, espero que les haya gustado. No olvides suscribirse y dejar un comentario qué les ha parecido. ¿Qué tan Inés del revés eres tú? Adiós amiguitos. Adiós amiguitos.